Reciba ahora, en nombre del claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser sus hermanos y compañeros. Es el máximo estamento académico al que un hombre puede acceder. Rafael Matesanz es desde hoy doctor Noriscausa de la UCAM. Ante el claustro de profesores ha jurado el cargo. Se incorpora de este modo a una institución que se siente honrada. Yo le quiero felicitar por la inmensa labor humanitaria que ha llevado a cabo durante tantos años, facilitando la salvación de miles de vidas humanas y convirtiendo a España en un primer lugar del mundo en donación y trasplante de órganos sólidos. Una meta que Matesanz ha ayudado a alcanzar. En su discurso ante la comunidad universitaria, José Luis Mendoza ha anunciado que la UCAM ha mejorado posiciones en varios rankings de calidad. Así lo recoge el último informe de la Secretaría General de Coordinación de Seguimiento Universitario del Ministerio de Educación. En el doctorado, igualado con Navarra, el mayor número de doctorados de España. A la cabeza en el número de alumnos matriculados en los estudios de grado de primero y segundo ciclo y en los másteres oficiales de posgrado, a nivel nacional, los números no. Los primeros en investigación con Navarra en toda España. En internacionalización somos la primera universidad de España con más de 2.000 alumnos internacionales que están estudiando aquí durante varios años. De Alemania, de Italia, de China, de Irak. Son sólo algunos de los hitos de una universidad que el año pasado invirtió más de 14 millones de euros en investigación. La impronta de la UCAM es la formación integral del estudiante. Más de 200 tutores se encargan de esa labor. La recompensa llega poco después. Un estudio promovido por la Confederación de Rectores de España publicó que los alumnos de la UCAM crean el doble de empresas que la media de universitarios en toda España. Unas estadísticas que, a juicio de Mendoza, abanan el trabajo que en la UCAM se hace. El sentido se lo da a este proyecto la evangelización. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión, la misericordia, la caridad y el amor a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado, es una sociedad cruel, inhumana. Según el Papa Francisco, la curación no es sólo un oficio, sino una misión muy importante. Al término del acto, foto de familia e inuniversitario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.